Ya somos mil, ya somos mil, ya somos mil. Atención bebés, niños y niñas, con ustedes, los chibetes. El día de hoy aprenderemos los puntos cardinales. Gael, yo creo que estamos dando vueltas y vueltas. Gael, estamos dando vueltas y vueltas y no llegamos a ningún lado. La idea es llegar a algún punto, al norte o al sur. ¿Tú sabes cuáles son los puntos cardinales? Los puntos cardinales son puntos de referencia imaginarios, es decir, que no están señalados en el terreno. Los puntos cardinales principales son El este El oeste El norte El sur El este Es el punto por el que se ve aparecer el sol al amanecer. El oeste Es el punto por el que se ve desaparecer el sol al atardecer. El norte El norte Es el punto que está al frente si nos situamos con los brazos en cruz y con la mano derecha hacia el este. El norte Queda a la espalda si nos situamos con los brazos en cruz y con la mano derecha hacia el este. Al norte Al norte También se le llama zona boreal o septentrional. Al este Se le llama levante u oriente. Al oeste Se le llama poniente u occidente. Al sur Se le llama zona austral o meridional. La rosa de los vientos Para poder saber dónde se encuentran cada uno de los puntos cardinales en un mapa se creó la rosa de los vientos. Chivetes Recordemos para qué sirven los puntos cardinales. Sirven para representar la orientación en los diferentes planos, mapas y en la superficie terrestre. Recuerden que sirve para orientarse en cualquier lugar del mundo. ¡Suscríbete a los chivetes! � agilera a los chivetes! Abre el cunadero ¡Prensor es! Gracias por ver el video.